Para todo, para todo el Perú, escúchanos Para Segundo Gutiérrez, la gente de Huarco Vamos a seguir gozando Perú Buena pista, roquina, buen sitio rama, del grupo, feliz ¿Cómo dice mi gente? ¡Escúchanos! Buena choquita, mi gente mía Tú, no seas fallecer Eres un gran, cuando más pequeño No sé qué hacer, no es el cariño Eres un gran, cuando más pequeño No sé qué hacer, no es el cariño Y mucha mía Salud Muchas gracias, maestro Yo a ti te quiero Eres un gran, cuando más te quiero No sé qué hacer, no es el cariño ¡Ay, ay! ¡Así! ¡Sabrosura, música! La foto hermosa de Sonríos Sonríos, un abrazo ¡Ay! Para Aguá, Rufo Y me maré Para mi casa, mi amor para noTs ¡Jumpe! Yo voy, cerraria a mi razón Mimoración, basta de orgullos Pero sí, mi amor sincero De un corazón, de un orgullo así, pero sí, de una voz así, se liberó Un abrazo muy a vencer para mis amigos del nororiente peruano La gente de Montevapa, Ríosca, Nueva Cajamérica Buenicina Obrada Mi gente hermosa de Yucuyo, Juro Dios santo, bailando Linda chorita, mi amor, no me da más padecer Que ahí mi vida me sé, que me da más padecer Linda chorita, mi amor, no me da más padecer Que ahí mi vida me sé, que me da más padecer ¡Docitos que amas! ¡Ay, ay, mucho! ¡Salud! Mi cacho ya no me hagas más padecer No quiero gritarme, sé, ya me hagas más ¡Sabras una! Mi cacho ya no me hagas más padecer No quiero gritarme, sé, ya me hagas más padecer No quiero gritarme, sé, ya me hagas más padecer No quiero gritarme, sé, ya me hagas más padecer ¿Cómo tiene que ser, señoras y señores? ¡Bailando, gozando, bailando, besando! Y lo vamos a ver Guilado Guantayo Y tú, el rey, el mandado Atención a mis amigos de las redes sociales La invitación para este sábado 10 de junio Estamos en el Palacio del Amor Todo el poderío musical ¡Bailando! 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 Y esas manos arriba, manos maras arriba, manos maras arriba, eso sí Mi amor te trae, no la miré, es un pez de dorado Y que son esos tibanes, ricos abrazos con toda la gente hermosa y un tuyo, juntos Y que son ricas, no sé Vamos a seguir los santos señoras y señores La canta hermosa es Alfa Orpuna, por favor, vamos a basarlo, Perú Y a los huevos a mirar es muy grande ¿Cómo dice? ¡Eh! ¡Sí, sí! Mi corazón no soporta, señores y cantar Eres como las princesas que viento en la tierra Mi amor te trae, mi vida también, no quiero saber Mi amor te trae, mi vida también, no quiero saber Mi amor te trae, mi vida también, no quiero saber Donde están los caballeros, los caballeros de esa juventud Un abrazo muy bien te sea, eh Quienes cantan en esa noche Los varones o las mujeres Ay, 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 por favor Quienes cantan en esa noche Las mujeres o los varones Dios mío, cuantas mujeres contentas Que han venido hoy Para compartir esa bonita historia Hoy bailando y gozando En esta pieza patronal Alfredito, por favor Con todo el cariño del mundo Compartiendo honores hoy Y esa canción Copadillo y leo Dos corazones La impreza La anasís Juancino Gama Hola Y ahora llora Qué bonito es el Perú, Alfredito Este es el Perú Nuestras costumbres Lo más hermoso Y hoy Bailamos y nos amamos, ¿entiendes? Un cariño por el pie Un cariño por allá No sé a ti que me quiere No sé a ti que me ama ¿Cómo dices? No sé a ti que me quiere La gran hija que me ama No sé a ti que me quiere La toda vida No sé a ti que me ama Cañamos, señores Dos corazones Que a mí me ama Dos corazones Que a mí me soy feliz Dos corazones Que a mí me ama Dos corazones Que a mí me soy feliz ¡Ahí! Tengo tantos corazones Será cierto eso En la gente linda un abrazo primero Para el tanga Cuánico Y yo maría Y seguimos recorriendo al son peruano Para mis amigos de tanga, la gente arequina La gente ahorita de Julián, el 1 El 24 de julio estamos en Julián Vamos a cantar, señoras y señores Esto es para ti, para ti Por aquí Por allá Por ser que querés Por ser que amás Ya, hola Lo dices Lo que vendrán es que mi amor No seas que mi querés Las dos me dicen que sí ¡Los me dicen que sí! Dos corazones Que a mí me aman Dos corazones Que a mí me aman Dos corazones Que a mí me aman Que a mí me hacen muy feliz Que a mí, que hace muy feliz Que a mí, que hace muy feliz Que a mí, que hace muy feliz Gracias por el cariño, gracias por el aprecio En el escenario, Doncito Cama Y esto suena ¿Cómo se llama? Doncito Cama, no te equivocas La familia Pomacosi y un culo Un abrazo a la gente y un culo, familia Pomacosi Y aquí está esta canción, señoras y señores Escúchalo Cuántas noches lindas, yo puse con ti Cuántas noches lindas, yo puse con ti ¿Recuerdos? Cuántas noches lindas, tú no he podido olvidar Cuántas noches lindas, tú no creces el amor ¿Recuerdos que no he podido olvidar? Cuántas noches, tú no creces el amor Pero fue el destino que te hizo tan bien Pero fue el destino que te hizo tan bien ¿Qué hora? Habla tu orgullo, te hace perrito Vas a ser madre, la vida es así Habla tu orgullo, te hace perrito Vas a ser madre, la vida es así De casa se privan y la llevas a mí Frito de otro hombre, que no te hace mal De casa se privan y la llevas a mí Frito de otro hombre, que no te hace mal De casa se privan y la llevas a mí Pero ¿por qué? Es que miras Ay, ay, ay Porque te vas a tener miedo A los dos meses Tiene mucha razón Quiero lo voy a pasar Y no le cantes Toma bien especial Y no le cantes como Marito Vela Cuántas noches lindas Yo me sé contigo Cuántas noches lindas Yo me sé contigo Recuerdos que nunca No me sé contigo No me sé contigo Lo que sé contigo Lo que sé contigo Lo que sé contigo Recuerdos que nunca Los voy a olvidar Tú me enseñaste Lo que sé contigo Pero fue el destino Que te hizo cambiar Pero fue el destino Que te hizo... ¡Toma dice! Habla tu orgullo Te hace terreno Vas a ser madre La vida es así Habla tu orgullo Te hace terreno Vas a ser madre La vida es así De casa se privan Y la llevas a mí Junto de otro hombre Que nunca está mal Mi casa se privada Y la llevas a aprender Junto de otro hombre Que nunca está Suite De casa, de casa, de casa De casa, de casa, de casa